¿Cuántas veces te he dicho que no soy todo un poño? Estás con tu casa y con tu móvil. Eres un hijo de mierda, ya deja de llamarme. Ese o si no, eres un nostalgia fan como Toki. Toki es un nostalgia fan. Porque todo se fue la comida de Toki. Y Toki es también el pecho. Pero estoy bien porque Toki no es Toki que no se quede malo porque no crees que es malo, pero no. Y es porque, porque soy los de Jafak. Porque todos Toki no llaman a los animales y todos fallan a Toki. Pero estoy bien Toki no dice que le gusta Toki, pero aunque todavía le gusta Toki. Ya diga que es el Toki, no sé, hacer los de Jafak es peor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!